Ahora es más fácil optimizar sus campañas. Puede encontrar áreas en las cuales enfocar con gran facilidad y utilizar reportes avanzados para obtener nuevas ideas acerca de cosas por mejorar para obtener mayores resultados. Digamos que usted desea optimizar el texto de sus anuncios y sus palabras clave para mejorar su nivel de calidad. Usted comienza por encontrar anuncios de texto con bajo CTR desde la solapa Variaciones del anuncio. Ordena los anuncios por CTR para determinar aquellos que hayan tenido bajo rendimiento. Una vez que haya detectado aquellos que tuvieron pocos clics, actualícelos para hacerlos más relevantes. Ingrese también en la solapa de palabras clave para detectar cuáles están disparando la publicación de sus anuncios. Es posible que exista lugar para mejorar la orientación de su lista de palabras clave, por lo que generamos un reporte de consultas de búsqueda. Esto muestra las búsquedas exactas que generaron la aparición de sus anuncios para algunas de sus palabras clave. Notará que algunas de estas búsquedas no fueron del todo relevantes para su grupo de anuncios, por lo que puede agregarlas como palabras clave negativas. Tenga cuidado al incluir palabras clave negativas, ya que añadirlas en concordancia amplia puede afectar al rendimiento de sus otras palabras clave. Le recomendamos incluirlas en concordancia exacta. Ahora está listo para comenzar a supervisar el desempeño de su campaña, recientemente mejoradas en solo unos minutos. Gracias. Gracias. Gracias.